¡Vozca! 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 Todavía quedan fuerzas en esas mercancas Tengo que sojar con la vieda, subir con trago ahí para calentar esas voces y que esos gritos, y que esos llamados sean el preludio para presentar a un gran invitado esta noche a un viejo amigo, a un viejo hermano a un viejo masca ¡Vozca! 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 He vio buscar un sueño que está acá adentro de nuestros corazones a todos ustedes acá que han hecho y lo sienten y lo viven que han hecho y lo no por todo eso muchísimo gracias, amigos de verdad un acoso un fuerte un muy querido que van a desolider por el campo ¡Palo Meden! ¡Gracias por estar aquí! ¿Qué nos gustaría escuchar primero, eh? ¿Qué nos gustaría escuchar? 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 Mi hermano, mi familia, desde siempre y para siempre, y a un día, un abrazo.